Viajeros, nos encontramos en la ciudad de Bogotá, así es, en la capital colombiana, capital cafetera, para poder mostrarles lugares que conocimos como museos, jardines, la casa de Detti la Fea y muchas sorpresas más, costos, cómo llegar y todo lo que tienes que saber para poder conocer esta maravillosa ciudad. Así que que comience el video. ¡Gracias! Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya estamos pronto a tomar nuestro vuelo hacia Colombia-Bogotá, que sería nuestro nuevo destino. Tenemos un poquito de sueños así. El vuelo sale 10 para las 2 de la madrugada, así que esperemos poder dormir bien durante el vuelo, que son como unas 4 horas y media, 5 en promedio. Así que nada, esperar que nuestra estadía en Colombia sea buena, sea genial. Tenemos muchas expectativas de poder conocer muchísimos lugares, así que ahí vamos poco a poco, mostrando nuestra experiencia, nuestras vivencias ahí en tierras cafeteras, así que vamos con todo. Una vez pasando por los controles, aquí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, nos dirigimos camino al avión. Para poder viajar a Colombia, solo necesitamos nuestra cédula de identidad vigente. Nacionalidades que requieran visa o pasaporte para entrar al país cafetero, dejaré la información al detalle en la descripción de este video. Y disfrutando de hermosas vistas desde el aire, contemplando el maravilloso amanecer, viajamos por 4 horas y media hacia Bogotá, aterrizando sin contratiempos en el famoso aeropuerto colombiano llamado El Dorado. Tal como pueden ver viajeros, nos subimos a un bus de acercamiento, que nos dejó en el terminal de aduana, para poder realizar los trámites de rigor. Una vez finalizando este proceso sin novedades, retiramos nuestras maletas para poder abrirnos camino hacia nuestro departamento de alquiler, para poder, obviamente, descansar del viaje. Pero antes de salir del aeropuerto, atento al siguiente dato que les entregaré, viajeros. En el módulo que te estoy mostrando, venden la tarjeta Tu Llave, la cual te permitirá hacer uso del transporte público en Bogotá, llamado Transmilenio. Los precios de la tarjeta y el valor del pasaje te los dejaré aquí en pantalla. Y por último viajeros, debes saber que el aeropuerto cuenta con Wi-Fi gratuito, por lo que podrás ver tu ruta y hacer uso de los buses públicos, que salen afuera del mismo aeropuerto. Ten en cuenta este dato porque si bien Uber funciona en Bogotá, a la fecha no es reconocido como un transporte legal, y tomar taxi desde el aeropuerto pudiera salir muy caro. Viajeros, ¿cómo están? Por favor adelante, pasen para que puedan ver nuestro nuevo departamento, anquilado por Airbnb, aquí en esta oportunidad en la ciudad de Bogotá. Vamos a comenzar, por supuesto, con el refrigerador de dos puertas que enfría de forma espectacular. Tenemos aquí una cocina en formato digital, con su respectivo horno, microondas y lo que es la zona de cocina. Acá tenemos un lavaplato, acá tenemos los utensilios que pudiéramos necesitar para tener autonomía en el almuerzo, lo que quisiéramos compartir y comer acá en el departamento. Acá tenemos una mesa lineal, como pueden ver, y también tenemos un espacio, una zona de estar, ahí con living, con todas las comodidades para poder descansar. Por acá tenemos la cama matrimonial de dos plazas, muy cómoda, nada que decir, todo perfecto, y además tenemos clóset muy amplios para poder guardar nuestras cosas. También contamos con otros espacios para guardar también la ropa interior y todas las otras cosas que hay que dejar en un espacio más pequeño. Y también contamos con un televisor LED que cuenta también con todas las aplicaciones de streaming para poder ver lo que quieran, porque además cuenta con Wi-Fi en el departamento. Y además tenemos la lavadora, que tal como pueden ver, ya hicimos uso de ella, así que perfecto. Aquí en el rincón hay un espacio para guardar maletas y ese tipo de cosas. Es pequeñito, pero también es importante tenerlo en cuenta. Y ahora Clau va a mostrar lo que es la terraza. Es una pequeña terraza con una vista espectacular hacia la capital, hacia la ciudad de Bogotá, que de verdad nos entrega una panorámica muy enriquecedora para poder estar acá en este departamento. Viajeros, falta el baño, así que acompáñenos por favor, que aquí estaría el baño. Clau va a servir una vista panorámica. Cuenta con WBC, por supuesto. Cuenta con ducha con agua caliente, agua fría, lavamanos, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos en el baño. Bien, viajeros, este departamento tuvo un costo por noche de 38.000 pesos chilenos. Por supuesto, voy a dejar acá la conversión en dólares, en pesos colombianos, etcétera, etcétera. Y nada, ¿qué puedo decir? Es un excelente departamento porque además cuenta, ojo, por esos mismos 38.000 pesos, con sauna, gimnasio, jacuzzi y piscina temperada. Así que, ¿realmente espectacular? Si quieren el dato de este departamento, me lo piden en los comentarios y yo gentilmente les responderé y les entregaré el dato a detalle. Así que, continuamos viajeros. Viajeros, nos encontramos en Casa de Betty la Fea. Aquí está, donde se filmó una de las series colombianas más exitosas que pudo regalarnos este país. Así que, vamos a recorrerla. En la actualidad, ojo, es una cafetería, pero vamos a poder ver algunos espacios de la casa y, por supuesto, la habitación de Betty. Así que, ¡acompáñenos! Una vez ingresando a la vivienda viajeros, las expectativas a mil, donde te recibirán los funcionarios de la cafetería en donde te mostrarán variados productos y souvenirs, relacionados muchos de ellos a la tan aclamada telenovela, abriendo paso a la planta base o, más bien, al comedor del hogar, ya sea para hacer tu pedido o disfrutar de tu café y pasteles que podrás probar una vez estés en sus dependencias. Una vez conocidos todos los espacios del comedor, seguimos revisando cada rincón de la vivienda, subiendo al segundo piso para ir en búsqueda de nuestro siguiente objetivo. Tal como pueden ver viajeros, les presentamos lo que sería la habitación de Betty. Aquí se grabaron grandes momentos de la telenovela, lo cual le da un valor agregado. Claudia no podía desaprovechar la oportunidad de recrear uno de los tantos momentos trágicos de Betty, como las tantas veces que vivió desilusiones de amor. Cada uno de los espacios públicos de la vivienda tiene productos a la venta. Si bien el acceso es gratuito, debes tener en cuenta que deberás consumir algo en la cafetería o comprar algún souvenir que ofrece el lugar. Desde la ventana de la habitación de Betty tendrás lindas vistas de sus alrededores, pudiendo ser testigos de la atracción turística que tiene este lugar. Viajeros, nos encontramos en el balcón aquí, en casa de Betty la Fea, para poder degustar lo que ofrece la cafetería que se encuentra en este lugar. Como pueden ver, acá tenemos un jugo de mora, que sería como la especialidad de la casa, que tuvo un costo de 8.000 pesos colombianos. Un cheesecake de 12.000 pesos colombianos. Y el segundo juguito que me voy a servir, también demora porque según la cafetería es su especialidad. Además compramos aquí un pin para llevar de recuerdo del padre de Betty que dice el diablo es puerco. Una de las tantas frases célebres de este actor, este personaje dentro de la serie. Y bueno, vamos a degustar todo esto. El total fue en gasto de 48.000 pesos colombianos, unas 12 luquitas chilenas. Obviamente voy a colocar acá lo que serían dólares. Y nada, vamos a seguir disfrutando, buscando tomas, buscando más info de este hermoso lugar, de esta casa tan simbólica para muchos de nosotros que venimos a la ciudad de Bogotá a realizar algo de turismo. Así que nada viajeros, continuamos con el video. Mientras Clau hace degustación del cheesecake que le acabamos de mostrar, quiero aprovechar de contarles que en el momento que visitamos la vivienda, habían varias habitaciones cerradas. Debido a que en la actualidad se está grabando aquí lo que sería la segunda temporada de Betty la Fea, lo cual no nos permitió grabar más lugares del hogar. Pero por otra parte, ten en cuenta, y si tienes mucha suerte, podrás ver en tu visita a alguno de los personajes deambulando por la casa. Viajeros, aquí les dejo en esta toma la carta de la cafetería, para que tengan una referencia del menú y los precios de cada producto que ofrecen al público. Tomen nota. A la fecha de esta grabación, viajeros, la cafetería se encuentra en un litigio legal por uso de imagen y derechos de autor, ya que si bien pueden ofrecer servicios de cafetería, vender productos, souvenirs y accesorios de la serie, no pueden a la fecha mostrar ni vender productos con la imagen de Betty y de sus personajes principales. Esperamos que cuando hagan su visita, todo esto esté solucionado. Sin más que agregar, te dejo su horario en pantalla. Continuamos, viajeros. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, nos encontramos en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, en la capital cafetera, para poder conocer nuestro primer museo, que sería el Museo Nacional del País, que es inmensamente grande, tiene mucho que ofrecer, mucho que mostrar, hay piezas arqueológicas realmente hermosas y obviamente las tomas harán justicia de lo que les estoy diciendo. Obviamente no vamos a grabar todo el museo para hacer un spoiler, pero lo que les puedo decir es que los museos acá en la ciudad de Bogotá son parada obligada, debido a que Colombia posee y es reconocido a nivel mundial por tener los museos más importantes del orbe. Así que para que lo tengan en cuenta y esperemos que disfruten a continuación lo que vamos a mostrar. Con ustedes, viajeros, el Museo Nacional de Colombia, ubicado en la capital, Ciudad de Bogotá, es el museo más antiguo del país y uno de los más importantes de América Latina. Fundado en 1823, el museo tiene una rica historia que se refleja en su impresionante colección de artefactos y obras de arte que abarcan más de 20.000 piezas. La colección permanente del museo está organizada en varias salas temáticas que cubren diferentes periodos y aspectos de la historia y cultura colombiana, desde arte precolombino y colonial hasta el arte moderno y contemporáneo. La diversidad y riqueza de las exhibiciones permiten a los visitantes obtener una visión profunda de la evolución cultural del país. Destacan piezas icónicas como la ofrenda de los Quimbayas y obras de importantes artistas colombianos como Fernando Botero y Alejandro Obregón, entre otros. El Museo Nacional también se dedica a la educación y divulgación cultural, ofreciendo una amplia gama de actividades como talleres, conferencias y visitas guiadas, dirigidas a público de todas las edades. Estas iniciativas contribuyen a la misión del museo de ser un espacio de encuentro y aprendizaje para toda la comunidad. El edificio que alberga el museo es una joya arquitectónica en sí misma. Originalmente construido como una prisión en 1874, su diseño se basa en una estructura panóptica, lo que le confiere un carácter único y majestuoso. Las rebustas, paredes de piedra y los amplios patios interiores crean un ambiente que invita a los visitantes a explorarlo y descubrirlo en su esencia misma. Además de su colección permanente, el museo alberga exposiciones temporales que abordan temas variados y de relevancia tanto nacional como internacional. Estas exposiciones ofrecen una oportunidad para conocer y reflexionar sobre diferentes aspectos culturales, históricos y sociales. Atención viajeros con este tremendo dato. Todos los últimos domingos de cada mes, las entradas a todos los museos son totalmente gratuitos, tanto para visitantes nacionales como internacionales, en conmemoración al Patrimonio Nacional de Colombia, para que lo tengan en cuenta en la programación a su visita a la hermosa ciudad de Bogotá. Quiero destacar además que el museo cuenta con guías de diversidad funcional, muy profesionales y con un dominio histórico acabado de cada obra y piezas del museo, realmente digno de admirar, dando cátedra así de la real inclusión laboral. En resumen, el Museo Nacional de Colombia es una visita obligada para cualquier persona interesada en la historia y la cultura del país. Su combinación de arquitectura histórica, colecciones variadas y programas educativos lo convierten en un referente cultural en Bogotá y es un tesoro nacional. Se nos abrió el apetito viajeros y salimos del Museo Nacional hacia calle 30, en donde encontrarás varios lugares para poder almorzar. Nosotros entramos por un pasaje y encontramos un excelente restaurante llamado El Escondite, que te mostraremos a continuación. Viajeros, nos encontramos en el restaurante El Escondite, muy cerca de donde nos estamos hospedando, obviamente vamos a dejar la dirección acá, pero quiero contarles lo que tenemos aquí en la mesa. Todos los platos que uno pida en cualquier restaurante, por lo menos lo que hemos ido nosotros, te entregan sopita de entrada. Obviamente que algunos restaurantes tienen otras alternativas, pero siempre te van a recibir con una sopita y está dentro del gasto total. Esto no se paga de forma adicional, va incluido en el gasto total. El menú ejecutivo, lo que es colaciones para nosotros, tiene un costo de 16.000 pesos promedio. Nosotros obviamente pedimos algunas cositas de la carta que vamos a mostrar a continuación. Viajeros, segundo momento de nuestro almuerzo y acá tenemos los platos de fondo que están espectaculares y voy a dar detalles de lo que tiene cada uno. Yo pedí este, que es cerdo napolitano. Como pueden ver ahí, tiene el cerdo, la carne de cerdo, tomate, salsa pesto y quesito, acompañado con papas fritas y acá una ensalada bien tropical, lechuga, zanahoria y fresa. En este caso frutilla como la conocemos nosotros. Y como si fuera poco, arroz para acompañar este plato, imagínense. Claudia pidió patacón, que sería el plátano verde frito, que aquí está, sus porciones, acompañado con salmón y arroz de coco. Por supuesto con esta distinguida ensalada tropical, que es de lechuga, zanahoria, fresa, acompañada, ojo, con una salsita agridulce que le da un toque muy, muy bueno. Así que ahora vamos a probar. Ahora, viajeros, acá les dejo el precio de estos platos, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, posteriormente les vamos a decir cómo está este almuerzo. Viajeros, los almuerzos estuvieron sensacionales. La sazón colombiana en estos platos caseros se hizo más que presente. En cuanto a calidad, atención y precio, cumplió con nuestras expectativas. Así que les muestro el menú, para que tengan en cuenta los precios de cada uno de sus platos que ofrece este restaurante. Lo recomiendo al 100%. Viajeros, como les dije, acabamos de almorzar acá en el restaurante Escondite, que de verdad está espectacular el almuerzo. Obviamente vamos a compartir los precios, todo. Y aquí estamos con Pilar, que también va a hacer la invitación al público que visite acá el Museo Nacional y esta zona de la capital de Bogotá. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, Marcos. Gracias por venirnos a visitar y probar nuestra sazón, que es casera. Invitamos a todo el público que venga a visitarnos. Estamos por Calle Bonita, cerca del Museo Nacional. Nuestros platos son de casa, son típicos colombianos. Tenemos posta cartagenera, trucha, al ajillo. De todo, tiene un sazón colombiano único. Así es. Yo pude confirmarlo, eso, lo pude confirmar, de verdad, está exquisito acá. Así que cuando vengan a visitar el Museo Nacional, ya saben, acá vamos a dejar la dirección. Restaurante Escondite, recomendado por Marcos on Travel. ¡Saludos! Con ustedes viajeros, antigua Plaza de Toros, la Santa María de Bogotá. Lamentablemente, no coincidimos con los horarios para poder entrar, pero te mostraremos este monumento nacional colombiano desde el aire. Inaugurada en 1931, se destaca por su belleza y singularidad, con arcos y detalles ornamentales que evocan la influencia árabe en la arquitectura española. Históricamente, la Santa María ha sido el principal escenario para las corridas de toros en Colombia, atrayendo a aficionados de todo el país durante la temporada taurina. Sin embargo, su función no se limita únicamente a este controvertido espectáculo. Con el paso del tiempo, la plaza ha diversificado sus usos y hoy en día alberga una variedad de eventos culturales, como conciertos, festivales y exposiciones, convirtiéndose en un espacio multifuncional. Con una capacidad para albergar 14.500 espectadores y con una acústica del lugar admirable, te dejamos invitado a que lo puedas conocer. Y si ya lo has hecho, déjanos tu comentario para saber cómo fue tu experiencia. Continuamos. Y muy cerca de la plaza de Toro Viajeros, te mostramos la Torre Colpatria, ubicada en el corazón del Centro Financiero de Bogotá. Es uno de los rascacielos más icónicos y reconocibles de Colombia. Inaugurado en 1979, la torre se eleva a 196 metros de altura, siendo durante muchos años el edificio más alto del país, hasta la construcción de nuevas torres en la última década. Su diseño moderno y estilizado lo convierte en un símbolo de la modernización y el progreso de la capital colombiana. Tal como pueden ver en esta imagen, el punto más alto de la torre es un mirador y un punto atractivo y de interés, no solo para sus visitantes nacionales, sino también para nosotros los turistas internacionales, que buscamos poder tener vistas espectaculares de esta hermosa ciudad. Por último, nos disponemos a realizar la fila para poder subir a la torre. Valor de entrada por persona, 12.000 pesos colombianos. Nosotros optamos por ir en la tarde-noche, para apreciar cómo las luces le dan vida a la capital. Con ustedes viajeros, la versión nocturna de la ciudad de Bogotá. Tuve que sacar la cámara entre medio de las rejas de protección para poder realizar estas tomas y poder hacer justicia de la hermosa vista que tuvimos aquí. A esta altura me estremece lo hermosa que es esta ciudad, como a su vez sentirme privilegiado de poder conocer y estar en suelo colombiano. Si me preguntan si vale la pena subir, espero que las imágenes puedan ser mi mejor respuesta. Continuamos viajeros. Con ustedes viajeros, el Centro Histórico de Bogotá, también conocido como la Candelaria, es el corazón cultural y arquitectónico de la capital colombiana. Además, es hogar de muchos de los edificios más antiguos y significativos de la ciudad. Entre ellos se encuentra la Plaza de Bolívar, el epicentro político y social de Bogotá, rodeada por monumentos importantes como la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional y el Palacio Liébano. Esta plaza es un lugar de encuentro de eventos cívicos y culturales y es testigo de la historia viva de Colombia. En términos de accesibilidad, la Candelaria está bien conectada con otras partes de Bogotá, mediante el sistema de transporte público Transmilenio. Sin embargo, el encanto del barrio se aprecia mejor a pie, permitiendo a los visitantes disfrutar de cada rincón y descubrir sus numerosos secretos históricos. Antes de visitar la Plaza Bolívar y sus alrededores, mucha gente nos dio dos consejos que los compartiré con ustedes. El primero, visitar este barrio los fines de semana, debido a sus actividades culturales, gastronomía y variados persas y puestos artesanales, que le dan al barrio un ambiente vibrante y pintoresco. El segundo consejo, no menos importante, no sacar por ningún motivo el celular, aunque tal como pueden ver, lo hicimos de igual forma, pero con mucha precaución. De todas maneras, quiero destacar que pudimos ver muchos policías en cada cuadra que pudimos caminar. Y mi tercer consejo, que es mío y se los daré a ustedes, es vestirse como la gente local, sin nada que llame la atención y no circular por la zona durante la noche. Y nada malo les va a pasar. Aquí en el barrio La Candelaria, sus calles durante los fines de semana se llenan de artistas callejeros, algunos realizando presentaciones admirables como Temerarias, como otros artistas que su enfoque en su presentación va más ligado al área musical. Tal como pueden ver, viajeros en estas calles tendrán entretención y arte para regodearte. Si este video es de tu agrado, te dejo cordialmente invitado a que te suscribas al canal, me regales un like y por favor, dejes un comentario. De lo contrario, este proyecto no podrá continuar. Desde ya, muchas gracias por tu apoyo y reconocimiento. A continuación, viajeros, uno de los museos más emblemáticos y visitados de Colombia, y un referente mundial en la exhibición de piezas de oro prehispánica. En pleno corazón de Bogotá, te presentamos el extraordinario Museo del Oro, que te sorprenderá con la mayor colección de orfebrería prehispánica de todo el mundo. Es tan especial este lugar, viajeros, que en el 2018 la revista National Geographic lo destacó como uno de los mejores museos de la historia del planeta. Junto al Museo de Auschwitz en Polonia, los museos del Vaticano en Italia y el Museo de Pérgamo en Alemania, entre otros. En la actualidad, el museo cuenta con 34.000 piezas de oro, todas de una belleza inigualable y de un valor histórico único, que culturas indígenas como la muisca y la tairona utilizaban tanto en la vida cotidiana como en todo tipo de rituales sagrados. Dentro de estas numerosas piezas encontrarás el icónico Poporo Quimbaya, un recipiente utilizado por los indígenas para almacenar la cal que se empleaba en el ritual de masticar hoja de coca. El Poporo Quimbaya es famoso porque gracias a sus proporciones armónicas y su avanzada técnica, ha sido tomado como parte de la identidad cultural de Colombia, y una de las piezas más importantes de este museo. Según cuenta la leyenda, viajeros, había un lugar en el continente americano en el que todo estaba hecho de oro. Esta obsesión motivó a muchos europeos a hacer largas travesías durante el siglo XVI buscando este tesoro. Nunca lo hallaron, sin embargo encontraron a muchos jefes y caciques indígenas, que se adornaban con narigueras, pectorales y otros accesorios fabricados con este metal. Además, oyeron el rumor de que había un cacique tan rico que en el lugar de adornos cubría su cuerpo con polvo de oro para brillar como el sol. Aquel cacique era el de Guatavita, que cubierto de oro navegaba sobre una balsa en el centro de una laguna. Ese, al parecer, era el dorado que buscaban los exploradores y que está magistralmente representado con una de las piezas más importantes en este lugar, llamada la balsa muisca, que podrás apreciar en el Museo de Oro y en las tomas que te mostraré a continuación. Con ustedes viajeros, la majestuosa e inigualable balsa muisca, que es una de las piezas más icónicas del museo y para mí la más importante y famosa de esta destacada colección. Pido disculpas si las tomas no hacen justicia de lo que quiero transmitir, pero aquí está prohibido prender focos de luz, por lo que tuve que grabar con la poca luz que proporciona el museo. De todas maneras, y como todo lo hago pensando en ustedes, les mostraré una réplica exacta de esta pieza, que se encuentra aquí mismo en la joyería del museo, para hacer justicia de una u otra manera de los detalles que posee la balsa muisca. Tengan en cuenta, viajeros, que todas las leyendas del dorado y la búsqueda incansable de oro en estas tierras y la invasión de colonos europeos en el continente americano, se sustenta en esta incalculable y valiosa pieza histórica. El Museo Viajeros no solo es un lugar para admirar piezas históricas, sino que también proporciona un profundo conocimiento sobre las civilizaciones antiguas que habitaron la región. Además, cuenta con un moderno servicio de guías, exposiciones temporales y actividades educativas que enriquece la experiencia del visitante. En resumen, el Museo del Oro en Bogotá es una joya cultural que ofrece una fascinante ventana al pasado prehispánico de Colombia, permitiendo a los visitantes apreciar la rica herencia cultural y artística de las civilizaciones indígenas. Los precios y horarios para poder ingresar a este museo se los dejaré en pantalla. Sin más que agregar, te presentamos un imperdible más si visitas la ciudad de Bogotá. ¡En el próximo video! Viajeros, aún nos queda mucho por poder mostrarles. En el siguiente video te presentaremos nuestra experiencia en Montserrate. Seguiremos disfrutando de la exquisita gastronomía colombiana. Te mostraremos las maravillosas obras de Fernando Botero y su hermoso museo. Como también el distinguido jardín botánico de esta hermosa ciudad. Y si esto fuera poco, te diré cómo y dónde hacer cambio de divisas. Qué barrios y ciudades son recomendables hospedarse. Cómo poder tener cobertura de internet de forma económica y segura. Y todo esto y mucho más en el próximo video, viajeros. ¡Saludos!